hola amigos bienvenidos a este nuevo vídeo hoy les voy a compartir la nueva actualización de whatsapp estilo iphone para android que está demasiado bonita y estoy segura que les va a encantar así se ve esta nueva actualización de whatsapp estilo iphone con una interfaz mucho más minimalista y tiene la novedad de que ahora se pueden cambiar los colores y puedes elegir entre los que la app te recomienda o incluso tu color favorito además también ahora se pueden personalizar los emojis de las reacciones donde dice configuración en reacción emergente personalizada puedes seleccionar la combinación de emojis que más te guste obviamente también puedes ver los mensajes eliminados y los estados y además trae otras funciones sorpresa como activar el modo fantasma para que nadie te vea en línea ni aparezca como que leíste los mensajes que te enviaron y también trae la opción de congelar la hora de tu última conexión y ocultar que viste los estados de tus amigos para tener este whatsapp te dejé el enlace en el primer comentario fijado solamente le das en descargar y cuando termine te va a quedar el apk en tus archivos es súper importante que no lo abras sin antes ver mi tutorial de instalación para que te funcione correctamente el tutorial está en mi canal de youtube y te estoy dejando el enlace en la parte superior derecha de la pantalla para que vayas a verlo y puedas utilizar este whatsapp sin ningún problema y listo amigos esto fue todo por este vídeo si les gustó no olviden suscribirse al canal darle like a este vídeo y activar la campanita de notificaciones para no perderse más contenido como este los quiero mucho les mando un abrazo de oso y recuerden que ustedes y yo tenemos una cita el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo y y y y y Gracias por ver el video.